Seguimos en la zona de Santo Tomé, pero claro, en un foco todavía no pudo extinguirse. ¿Para qué la guardia de ceniza? Bueno, para que no se revive el fuego. Eso puede ser lo que haya pasado aquí, o quizás se trate de un nuevo foco. Estas son las columnas de humo que hace un ratito veíamos desde cercanías del aeródromo aquí de Santo Tomé. Y los bomberos trabajando sin pausa, intentando contener las llamas. Lo vemos que tienen un solo camión hidrante, pero son varias las personas que están interviniendo en lo que es la extinción de este nuevo foco. Un foco que cuando miramos a través de los árboles, vemos más llamas hacia el interior de toda esta arboleda. Estos pinos que, claro, prenden muy rápido y una vez que prendieron se hace muy difícil controlar las llamas. Te vemos batallando contra el fuego. Primero preguntarte, ¿de dónde sos? En la zona de Brasil. ¿Cómo está la situación acá, en esta zona? Acá está controlado. Tiene un camino que corta de otro lado. Y el fuego se va a llegar hasta el camino. Pero tenemos que quemar acá, para que se vayan de ahí de nuevo. No se pegue el fuego aquí y pase para allá. ¿Hay peligro de que crezca, de que avance hacia algún lugar y complique la situación? No. Miren que acá está tranquilo. Aquí hay un pasto que está bajito y hay los caminos de tierra, que no se pase. ¿El camino ayuda a que no avance el fuego? Sí. Encima del camino no hay combustible, no hay que quemar. Entonces, tranquilo. Enseguida regresamos a Corrientes para que nos cuentes, Alejo, exactamente cómo se trabaja allí en la línea de fuego. Pero antes, hay novedades aquí en Capital. Claro, la casa de Corrientes, las donaciones, también carreras. Un camión se está por ir. Uno más de tantos. Uno más, el tercero, en esta tarde. Fíjense, lo están cerrando en este momento, después de una tarea descomunal de todos los voluntarios que están trabajando codo a codo aquí de esta manera. Han trabajado así durante toda la jornada. Ayer también con pañales, con alimentos, con agua. Están cerrando el tercer camión aquí en la casa de la provincia de Corrientes, en Maipú 271. Parte un nuevo camión a Corrientes. Ya se cierra esta tapa y ya parte hacia allí. Y continúa la tarea tremenda de los voluntarios. En instantes, les contamos todos los detalles. Tremenda la tarea de los voluntarios. Sí, sí, sí. Tremenda la tarea de los voluntarios. Y también la solidaridad de quienes anónimamente han puesto lo que podían. Nada es poquito en este caso. Y recordanos qué es lo que se necesita, por favor, Damián. Básicamente se necesitan agua, se necesitan alimentos, se necesitan cajas para poder embalar todo lo que está trayendo la gente. Se necesita que en la medida de lo posible traigan todo ya embalado y etiquetado para poder facilitar la tarea. Rotulado para poder facilitar la tarea de los voluntarios. Y también medicamentos para animales. Este es un punto importante a tener en cuenta. Ya vamos a dar todo el detalle y todo el listado. Pero esto es lo más importante que se está necesitando hoy. Bien, Damián, ya regresamos. Y volvemos al lugar del desastre. No dejan de impactarnos. Hoy la tecnología te permite caminar con un dron. Una cercanía. Caminar es una forma de decir, digo, acercarte al desastre. Detrás del desastre está la naturaleza, la pérdida económica, pero están las personas. ¿Sabés qué pensaba Alejo cuando veía, por un lado, que el fuego corre como regro de pólvora por la sequía? Y por otro lado, que el tiempo que vos decías que va a tardar en reconstruirse el ecosistema, hace pensar en la orfandad de los animales, porque ellos viven en ese hábitat. Se quedan sin el hábitat donde pueden desarrollarse, donde pueden vivir. Esto ya es un drama incipiente. Totalmente. Otro gran problema. Los animales, ¿no? Que corren desbocados, que intentan salvarse y que lógicamente no entienden qué es lo que está pasando. Y están por toda la provincia en fuga, hay que decirlo, intentando buscar algún lugar donde protegerse. Y desde nuestro dron hoy podíamos ver, ¿no? La magnitud del desastre en una gran mancha negra. Una gran mancha negra que lamentablemente se vuelve en reflejo de lo que hoy está viviendo esta provincia de Corrientes. Y si les parece, compartimos algunas imágenes. Recién veíamos el fuego. Bueno, algunas imágenes de la devastación. Todavía el fuego en cercanías del aeródromo de Santo Tomé, donde se estuvo combatiendo hasta la madrugada de ayer el fuego. Una de las últimas avanzadas de estos 17 focos que atacan a esta provincia de Corrientes y que tienen en vilo a todo el país. Porque se han lanzado desde distintas provincias a ayudar a estos bomberos. Aquí en esta zona del aeródromo pudo controlarse parcialmente el fuego. Pero claro, esto que vemos, los pequeños focos, las cenizas, el trabajo sobre las cenizas que hay que realizar. Porque en cualquier momento esto puede empezar a crecer, puede convertirse en un foco mucho más grande y que se vuelva totalmente incontrolable. Por eso los bomberos ahora trabajan aquí, en este lugar, donde ayer a la madrugada se logró extinguir gran parte de las llamas. Pero donde ahora hay que trabajar para que justamente ese fuego no vuelva a avivarse. Estamos muy cerquita de Santo Tomé. En las últimas horas el miedo fue ese. Fue que el fuego llegara a la ciudad, llegara a los lugares más boscosos, donde si llegara a prenderse toda esa arboleda que rodea la ciudad de Santo Tomé, controlarlo sería, nos lo dijeron los bomberos, imposible. Tremendo, realmente. Alejo, ¿nos acordás un segundito? Porque qué sacar de bueno de todo esto es muy difícil. Bueno, la solidaridad es una de las cosas, ya vamos a hablar. Y ellos son la mejor cara. Claro, los mejores de nosotros, los que si es necesario dan la vida. Contanos de la movida enorme de bomberos en todo el país. ¿Dónde estás exactamente, Guillermo, y qué está pasando allí? Es una increíble y conmovedora cruzada de parte de los bomberos voluntarios de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de pasión y de compromiso y de ponerle el cuerpo, es esto. Ya están saliendo, hay un punto de encuentro que es en Zárate, en el kilómetro 80 de la ruta 12, rumbo a la provincia de Corrientes. Van a viajar, ¿saben cuánto tiempo? 13 horas para llegar a Santo Tomé y ponerse a disposición de las autoridades que están coordinando justamente la mesa de operaciones allí en el lugar. Son bomberos voluntarios de 25 de mayo, de Salto, de General Belgrano, de La Matanza, también de la ciudad de Valcarce. Están con equipos especializados, están con unidades forestales, están con autobombas, pero sobre todo están con el corazón. Porque tienen la vocación de servicio de ponerse justamente el traje de bomberos. Dejárenlo a sus familias. Son bomberos voluntarios, no cobran por ello. Y van a ir al lugar, van a estar en el sitio y van a sostener a bomberos que están hace tres semanas trabajando sin parar. Importante para usted participar de esto, un desafío, bomberos voluntarios, poner el hombro. Sí, sí, sí. Más que nada acompañar a los chicos que están allá desde hace unos días, que están cansados. Y bueno, para nosotros esto es algo especial. Más allá de lo que vayamos a trabajar y todo, es lo que nos gusta. Así que allá vamos. Allá van. Es eso, ¿eh? Allá van. Miren esta unidad especializada, una unidad forestal que carga 2.500 litros de agua. Ya están preparándose. Está Franco acá también. ¿De dónde sos, Franco? De Bomberos Voluntarios 25 de mayo, Prodijo de Buenos Aires. Dar una mano, estar ahí, ayudar y combatir las llamas. Ayudar a los hermanos correntinos y tratar de hacer lo que mejor podemos. ¿Qué pensaste cuando viste las imágenes? La verdad que tristísimo. Una catástrofe que está viviendo corriente y que hay que darle una mano para que esto se termine pronto. Claro, como vos decías, Cris, ellos dejan todo y dejan su familia, por ejemplo. Digo, no cobran un peso, es la esencia del Bomberos Voluntarios. Vieron las imágenes, se pusieron a disposición y van allá a recibir órdenes porque les van a decir, bueno, hay que ir a Santo Tomé, hay que ir a Ituzaingó, a donde sea, a Curuzucatiá. Donde sea, donde sea y podamos dar una mano y estaremos ahí, seguramente. Bien, son muchísimos, ¿eh? Bien, dice. Porque es parte de la primera cruzada, pero van a seguir. Lo único que podemos decir de aquí es fuerza, fuerza y sobre todo muchas gracias, de corazón. Ya volvemos en vivo, nos quedamos con la imagen.